El Combinado de Dione Artesanía e Industria del Sur Oriente al municipio de Pilón promueve la eficiencia. El trabajo de nosotros aquí se ha venido encaminando con recursos propios del territorio, principalmente derivados de las solicitudes que nos hacen de otros organismos específicos. Y cuando no dedicamos las producciones a las producciones específicas que hacemos aquí, por ejemplo, el derivado de la madera, de la fibra, de todas las fibras andaurales que existen en el municipio y todas las que podamos buscar fuera del territorio. A pesar de las limitaciones, buscan alternativas en medio de un escenario marcado por la crisis económica que presenta el país, de la cual este municipio no está exento. El problema que hay aquí es de por lo menos la puntilla. No hay lija, ahora mismo yo estoy haciendo puntilla de dos pulgadas, de una y media, que son las que me hacen falta por los asientos de eso. Y la semana que viene me van a tener un plato de lija. Ellos acá diversifican los surtidos y con escasez de recursos aportan al territorio a través de la sustitución de importaciones. Principalmente la okenda cestería, aquí se han hecho varias cestas que han ido al mercado fuera de la provincia, Matanza, Villa Clara, la misma escoba, el hospital Cépedes, el hospital Celia, comunales de los diferentes municipios de la provincia. Y ya hay otras cosas que, por ejemplo, lo que es la gama de la madera, sí se vende mucho aquí dentro del territorio. Y la parte también de la madera en Manzanillo, en los mercados de Manzanillo, en el mercado industrial de aquí de Pidón. Son 11 trabajadores, de ellos tres discapacitados, quienes sostienen las producciones con recursos endógenos encontrados en diferentes puntos del propio territorio. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.